...y las personas le daban dinero, ellos les robaban el dinero y se iban. Se han registrado en pantalla Tom Bennett, Humberto Gámez y Manuel Mulet hayan estafado a más personas. Las personas que creyeron en ellos confiaron en ellos. Los sujetos acabaron robándole más de 230 mil dólares a personas que confiaron en que ellos los ayudarían a comprar. Y es inaceptable. Los tres hombres operaban bajo la corporación URION Capital Ventures, cuya página aún existe en Internet y señala que se fundó en el año 2009. ...robo en mayor cuantía, fraude organizado, lavado de dinero y por pretender ser agentes de bienes raíces cuando ninguno de los tres portaba licencias. Si usted cree que también fue víctima de estos hombres, las autoridades le piden que contacte a la policía de Miami-Tade. Yo soy...